Durante las celebraciones del Gran Premio de los Estados Unidos los mexicanos y México estadounidenses presentes en el circuito de Austin, Texas, no dejaban de corear el nombre de Checo Pérez. Al grito de Checo, 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 opacaban las celebraciones de Max Verstappen en el himno nacional de Holanda. Al término de los himnos nacionales los fans de Checo Pérez comenzaron a abuchear al campeón del mundo quien no se notaba nada contento. Jos Verstappen serio veía como abucheaban a su bebé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.